Ewa, quiere decir, levántate. Por ejemplo, cuando alguien está durmiendo, Ewa solo, Ewa solo. Ewa, bueno, levantar. Pero si, por ejemplo, cuando alguien está durmiendo, le dices, ¡Shimewa! Levántate. ¡Shimewaka! Levántense. Bueno, Ewa, es levantarse. ¿Cómo se diría, yo mismo me levanto o yo, o me levanto? Yo me levanto. Ni Ewa. Yo me informo de Ewa. Ni Ewa. Ni Ewa. ¿Tú te levantas? ¿Tú mismo te levantas? ¡Timewa! ¡Timewa! ¿Se levanta? ¡Élo huella! ¡Élo huella! ¡Mewa! ¿Nos levantamos? ¡Titewa! 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 ¿Pero sería muda, titewa? ¡Titewa! 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 ¿Titewa nomada o titewaka? ¡Titewa! ¿Titewa? ¿Para eso en el plural? ¡Titewa! Bueno, aquí sería, el plural sería, tite... ¡Titewa! ¡Titewaka! ¡Nos levanta! Bueno, titewaka. Este es el plural. Este nos da los plurales, pues, nos levantamos. ¡Titewaka! ¡Nosotros nos levantamos! ¡A mehuaca! ¡A mehuaca! ¡A mehuaca! ¡A mehuaca! ¡Que se levanta! Y bueno, sí, también en el tereo, vosotros nos levantáis, ¿eh? Sí. Y sí, para... Bueno, ya... ¡Para el plural de Mo, sí se le diría el K! Por ejemplo, ¿se levanta? ¡Mehuaca! ¡Mehuaca! ¿Sí sería como una regla? ¡Sí! 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 No es H, oye! ¿Cómo? Yo lo que estoy viendo es que al final lleva... Los plurales llevan un saltillo, o H al final. Sí, nosotros aquí marcamos el saltillo con este símbolo, que es el símbolo del saltillo. Deberías ponernos una tablita de cuándo se lleva Tapsu Fri, o cuándo Juan, cuándo K, cuándo simplemente un saltillo, etc. ¿Podría ser eso con los verbos? Ya, pero... No, no, porque eso es muy complejo. Es que son varias terminaciones. Sí, o sea, lo que tú te refieres es que este K debería llevar una H según... No, este, lo que ella dice es que nosotros levantamos Titegua, con apócrifas al final de la Titegua. ¿Puede ser? Sí, ¿cómo te sonaría? Te digo, ¿cómo lo tengo anotado? ¿Puede ser de las dos? Todos los prefijos plurales al conjugarse en presente agregan H al final. El saltillo, es que así como yo entiendo, ¿cómo dice todo lo que? Los prefijos plurales al conjugarse en presente agregan H al final. H entendida como saltillo. Sí, pero no siempre. Eso es, por ejemplo, verbos en Tia, ¿cómo puedes hacer de eso? Al Tia no se puede. ¿Cómo dirías? Al Tia. Ah, dejarlo en Al Tia. Y ya, sí, claro. Por regla, dice Karoqui, por regla, que siempre los plurales van a llevar un saltillo al final. Siempre, los plurales. Eso es por regla. Pero aparte de esa regla, hay sufijos específicos para plural. ¿Ves? Que eso es lo que me gustaría que nos pusiera una tabla de cuándo. Si la raíz termina aquí, entonces lleva su sufijo. Si no, no lo llevo. Por regla, cada plural lleva un apóstolo final. No, no es como siempre, siempre hay reglas. Dice Karoqui, siempre hay que aclarar. Siempre hay reglas, pero siempre hay cosas que se salen de la regla, siempre hay excepciones. Pero yo también, cuando yo lo tenía conocido, igual era así, Titegua. Por ejemplo, cuando yo le ponía el T, ya estás entendiendo que es un plural. Ya estás entendiendo que es el plural. Amengua. Es decir, no, en la pronunciación cotidiana no se marca ese salto al final. Sí, sino es Titegua. Sí, pero tú no traes yo un Titegua. Sí, no, Titegua. Bueno, es que se me cae de allá, pero sí, sí se tiene que marcar. Ah, ok, ok, gracias. Entonces, ¿cuál es el correcto o el que tú hablas, pues? Bueno, a veces me salen mis manos mundos de Masehual, pero el correcto es como dicen que tiene que llevar el saltillo. Pronúncelo con saltillo. Titegua. Ah, ahora sí, sí. Titehuaca. Ah, es otro tema que sería más complicado. Bueno, sí, K en un sufijo verbal específico. Sería K. En todo caso, con saltillo también. ¿Te parece si lo investigamos? Sí, sí, sí. Tengan en cuenta que él está haciendo una adaptación al vapor, ¿eh? Además, entre Masehual y Tepil. Una pregunta de saltillo. ¿Saltillo debe ir siempre al final o puede ir intermedio en una parte? Ah, quizá no. No sé si se puede ir en medio. Hay palabras que se componen. Por ejemplo, cuando hace un duplicado, por ejemplo, paca es lavar. Si se lava mucho, es paca. Se le pone... Se le pone... Vean el saltillo. Muy saltillo. Titegua quedó como nos levantamos. Titegua. Ajá. Y ustedes se levantan. ¿Vosotros levantáis? Amegua. 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 ¿Qué tal tía? Sí. ¿Ustedes saben los saltillos? En los rurales. Ajá. Bueno, a los celos policiales, ¿cómo dirían? Nos bañamos. ¿Qué tal tía? Hay como es... Tita tía. Siempre pónganle un... Siempre pónganle un... Sea el sufijo que sea. Si es plural la acubación, pónganle un saltillo. Siempre. Vamos a ver casos específicos de irregularidades, porque también hay como dice el profe. Pero, por si acaso, más vale un plural, ¿eh? Amaltía. Amaltía. Nosotros estamos viendo, ¿sabes? Pero no sé si es un recurso didáctico, porque a veces eso hace el profesor. Diríamos titoaltía. ¿Titoaltía? Titoaltía. Pero a veces es... Para no publicarnos... Es posible. Pero... Voy a preguntar si es un recurso didáctico o... Si es un recurso, debería aclarárselo mucho, porque eso genera oído. Ah, le voy a opinar. Y vas a terminar repitiéndolo así, y es no. Sí, sí, sí. Algo que me preguntaste fue... Así es que, por lo general, casi siempre se bajan por sus excepciones. Siempre hay excepciones. Por ejemplo, el Amos click y Amos. Ahí sí se mantiene. No se dice... Es un examen. La excepción es solo si hay confusión. Si genera confusión. Pero si no genera confusión, se... Pero, por ejemplo, hay muchas veces amaltía. Amaltía, 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 se va a quedar amaltía. Es una regla del agua clásico. Que siempre, o a, o a, o a... Sí, es por lo general. Ah, sí, es por lo general. Algo que quería, algo que quería hablar... No, no, no. Es que, por ejemplo, ayer, cuando yo fui a una reunión... Yo tengo, por así decirlo, una beca en la UNAM. Y fuimos a una reunión de becarios. Entonces, había varios... Tenemos tutores. Y mi tutor es un señor, creo que es antropólogo. Otra es etnóloga. Y otra también creo que era antropólogo. Y nos pusimos a hablar de náhuac. Entonces, yo les dije... Yo creo que nadie acá sabe que las lenguas de náhuac tienen problemas, ¿verdad? Todos están en riesgo de desaparecer. Hay unas décadas. Todos sabemos eso. Entonces, yo les dije... Les dije, no, pues esto está pasando así. Y de las sesenta y tantas que hay, no todas lo van a lograr. Dije, no todas lo pueden lograr. Y me dijeron, les dije, me dijeron... Ay, ¿qué harías tú para que no se extinguiera la lengua? ¿Qué me dijo? ¿Qué propones tú para que no se extinguiera la lengua? Mi propuesta, lo que yo digo que se debería hacer, es hacer una estanalización. Por ejemplo, hay un chavo que era de Cuenzala. Y yo le decía, ¿por qué? Y él decía, yo llego Tleka. Y él dice, Tony. Yo nunca había escuchado algo que decía, ¿por qué se dijera Tony? Y él me decía, Tony. Y varias palabras, él las decía a su manera. Por ejemplo, decía... Le decía, tengo hambre. Y él me dijo, ni te ociwi, que me sé chichi. Yo tengo hambre como un perro. ¿Tengo ociwi, que más? Que me sé chichi. Es una característica completa del español. Cuando el náhuatl clásico nada más dirías, ni te ociwi, yujkin, ni chichi. Yuki, como queme. Ese yujkin ya te da el como si fuera, como si. Y él usa, queme, a manera de como. Sí, incorpora eléctrico. O sea, es toda una estructura, no lo... Ajá, no es una estructura náhuatl, sino es una et-busa. Ni es... Es un término, es sintaxis del español, pero además cambia un término. ¿Almás cambia un término? Sí, porque no lo está juntando, sino ya lo está haciendo toda una frase. Que me da la idea, pero que no es la palabra, se diría yuj. Que me lo tomo como... Ellos usan como como. Es ni te ociwi, que me como se chichi. O sea, es como una calca completa del español. Cuando el náhuatl clásico es ni te ociwi. A ver, no, no. Dilo con la sintaxis del náhuatl clásico, que es invertida. Es yujkin, ni chichi, ni te ociwi. Yujkin es como si yo fuera perro, tengo hambre. O sea, yujkin, ni chichi, ni te ociwi. Sí. La cuestión es esa. Hay varias palabras así que cambien. ¿Cuál es el objetivo de una lengua? Comunicar. Comunicarse. Y si yo voy a Veracruz, si digo que hablo náhuatl, pero voy a ver a los con Veracruz, a Hidalgo, a Guerrero, y no nos entendemos la lengua. Entonces, para que haya más de lengua. Para que haya más de lengua o para que haya más de lengua. Y algo, a lo mejor eso no fue lo que yo voy a decir, pero la gente de los pueblos piensa que es un náhuatl, es el mejor, y se dan, tienen todavía a veces la osadía de decir, no, este es mi náhuatl, y así es mi náhuatl. Sí. Cuando, si tú, ¿en qué país es Guatemala donde al perro le dicen chucho, no? Chucho en Chiapas. Bueno, también dicen chucho, en Argentina le dicen dogo, me parece, los dogos, y aquí en México es cuintle, digamos. Si nos juntamos esos tres, y uno dice dogo, uno dice chucho, y el otro dice cuintle, ¿nos vamos a entender? No. Pero hay algo que se llama Real Academia Española de la Lengua, que nos dice, ¿sabes qué? La palabra es perro, y así todos nos la pelamos y decimos perro. Ajá, ya sí, ¿qué es decir? Tenemos un lenguaje, al barrio le va variante, pero siempre hay lenguaje. Por ejemplo, Dragon Ball Z, lo traducen para Latinoamérica, y lo traducen en un tipo de español, y no les interesa cómo hablan los argentinos, venezolanos, mexicanos, lo traducen en un tipo de español, y lo mandan. Y todos nos entendemos, todos lo entendemos. ¿Por qué con el náhuatl no pasan eso? Yo les dije, ¿y por qué con el náhuatl no se hace eso? ¿Por qué no se hace el náhuatl? Me dijeron. Bueno, a lo mejor pasan afuera, pero eran antropólogos, yo estoy estudiando en ciencias, y pues en las ciencias nos dicen que analicemos bien el problema, y veamos las causas y todo. Ellos me dijeron, no, es que es su variante cultural, y eso es la culturalidad, y eso sí se tiene que quedar. Pero eso es como decir que el que escribe mal en español tiene una variante cultural. Sí, y eso para mí es un prejuicio, porque ¿a poco el español marca? Y me dijeron, ¿eso cómo comparas el español con una lengua occidental con una lengua de acá? Sí, de Marte, lengua es lengua, y sí que va a explicarse. Eso es un prejuicio. ¿A poco el náhuatl no le alcanza para tener sus reglas? Había otro chavo de guerrero, igual se me puso pesado. Y dije, ¿cómo dices teocuitla? ¿Cómo dices oro? Dice, pues los antepasados no conocen el oro. Así me dijo, y le dije, no, la palabra es teocuitla. Yo no conozco cómo se dice oro, y entonces se lo voy a negar a los antepasados. Eso es la psicología moderna. Dije, ¿a poco tú prefieres decir oro a decir teocuitla? Me dijo que sí. Así me dijo, ese náhuatl antes ya no es nuestro náhuatl. Dicen, el náhuatl ya evolucionó. El náhuatl sí ha cambiado, pero no ha cambiado por razones como las ha cambiado el español. Por ejemplo, el español ha sufrido un gran arrepentimiento científico, cultural, y ha evolucionado de una gran manera. Pero el náhuatl no fue así. El náhuatl después de la conquista se agregaron a los pueblos. Ya no había instituciones que estudiaran el náhuatl. O sea, ya no había quien les dijera, este náhuatl es así, este náhuatl es así. La carencia de estudio se fueron perdiendo estas cosas. Entonces, ¿qué hace falta para rescatar el náhuatl? Estudio. Y literatural. ¿Estudio y reglas? Y reglas. Claro, como español y como inglés. Pero aquí con la frase que acabas de decir del perro ocurre una situación muy importante. ¿Qué tanto valor tiene el lenguaje para el ser humano? Eso es interesante. O sea, no es lo mismo que tengas hambre como perro, o que tengas hambre como si fueras un perro. Hay una diferencia de concepto. El náhuatl se dice siempre como si fuera. El náhuatl se puede sentir. La sintaxis en ese sentido conservaría...